Prensa 10 da inicio a su espacio publicitario. Comienza con nosotros. Prensa 10 finaliza su espacio publicitario. Recuerden, el disco está a la venta. Por ahí hay pocas ediciones, pero vamos a tratar de llegar a conformar a todos ustedes. Y seguro que van a haber próximos espectáculos. Vigente, muchísimas gracias. Gracias. Te llego. Te lo he pedido. ¡Te lo he pedido, Luis! ¡Gracias! 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 Tengo tu mismo color, ni tu misma procedencia. Somos aroma y esencia, y amargo es tu sabor. Tú viajaste a Nueva York con pizza y papel mandela. Yo mi propio cruce, desimpado en las antillas. Soy como ustedes, semillas, soy un grano de café. En los tiempos coloniales, tú que viste la espesura, con mi liana la cintura y mis ángoles animales. Compañero de mis males, yo mismo te trasplanté. Surgiste y yo progresé. En los mejores hoteles te dijeron, pero bien puedes. Y yo asentí, huy mi cielo. Tú de porcelana fina, cigarro mudo y coñal. Yo de moqui, yo de frac, yo recibiendo propina. Tú a la bolsa, yo a la ruina. Tú subiste, yo bajé. En los bueyes te encontré, vi que te echaban al mar y no lo pude evitar, ni a las aguas me arroqué. Y conocimos al peón con su café carretero y hablando con el obrero recorrimos la nación. Se habló de revolución entre sordos de papel. ¡A la ruina, a la ruina, a la ruina! Queriendo arreglar el mundo con una sola cuanteta. Yo convertido en peseta hasta sus plantas rodeo. ¡Qué ojos lo que iluminé! ¡Qué trilogía formamos los pobres que limoteamos el poeta y su café! ¡Tengo tu mismo color y tu misma procedencia! ¡Somos aroma y esencia y amamos nuestro sabor! ¡Vamos, hermano valor! ¡El café nos pide fe y chancó los chupios hue! ¡Piden un grito de libre por nuestra América libre! ¡Libre como su café! ¡Libre como su café! ¡Libre como su café! ¡Libre como su café! ¡Forga murga tu sistemat Cause! ¡Hotter a su cariño en a la ruina, a la ruina! ¡Hotter a su amigos! ¡Yенная tu homepage! ¡Estюда no tarda a su mañana! ¡Mira tu, Chips! ¡Que se mida tu Thrull! ¡Es tu tanda uncak! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!